Olvidarte si te quiero como te quieres A un amor sin ser sincero Haz lo que vuelva Por que yo sin ser que muero No es de la ser A un amor sin ser sincero Haz lo que vuelva a ver Si te quiero como te quieras Que yo voy en tu tiempo En tu gusto con la esperanza De tenerte Como te quiero como te vuelvo De sentir lo que ahora siento Pues te largas de la creación Haz lo que vuelva Oh Señor Santo Comienzo a ver Que no quiero Que no te quiero A un amor sin ser sincero Haz lo que vuelva Por que yo sin ser que muero No es de la ser No es de la ser No es de la ser Tanto en los campos Para ver Si el cuerpo me olvide Pero es inútil Y sé que te ir por ti Desespero Que mala suerte En haberte Conocido Fue este larga Se vio Se vuelve A ver ¡Sí, señor!